O varones, no importa. Vamos pasando a dos acá para que podamos después pasar a punto. Desafíalo con el léxico bajo. ¿Qué te quedas ahí, Paolo? ¿Qué te quedas ahí, Paolo? Te compré, por Dios, este es el peropollo. ¿Te echas de miedo a tu madre? En la misma posición que tenía Juan Pablo y conmigo, Alel, por favor. ¿Qué te pasa aquí? Vamos, cada uno tiene que encontrar la técnica que más la acomode. Tienen que encontrar la técnica que más la acomode. ¿Y más para acá? Vamos. ¿Te echas de miedo a tu mamita? Ahora es el成ador de dinero, pocos. ¿Es que le hacen al caño? ¿Es que le hacen al caño? Pero igual que los pollo, yo, ¿verdad? ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Baja la punta, guacho! ¡Vamos, acción! ¡Raspando, raspando! ¡Oye, lo extra, más intento! ¡Chelo, Juanpi! ¡Chelo, Juanpi! ¡Chelo, Juanpi! ¡Ven para acá! ¡Chelo, Juanpi, ven! ¡Ven para acá! ¡Chelo, Juanpi, ven para acá! ¡Saca te albarte la mesa! ¡Qué despendo! ¡Saca te albarte la mesa! ¡Qué despendo! ¡Salvate el sol! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Extralabos solos, wowos! ¡Que pague, nada! ¡Que pague! ¡Me está haciendo esto! ¡Lo trabajas! ¡Que pague, que pague! ¡Ah, guau, guau! ¡Qué, que, que... ¡jió, guau! ¡Panche, pu Dos! ¡Nos, envolvimos! Igual que el capitán se le hable a las rodillas ¡Ay, sté! Ya para... Usted es puro retro clapando ¡ Egypte despara'o, no? ¡Sí, me lo he tomado bastante! ¡Mira, mira, mira! ¡Tengo olid! ¡Tengo olid! ¡Tengo olid! ¡Sí, mira! ¡Cabrono, si ya voy! ¡Vamos! ¡Supir del Caribe! ¡Supir de la caribe! ¡Supir de la caribe! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!